Música Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Este video es rapidísimo, ya sacamos una nueva actualización de la aplicación de The Null Farming Recuerden que la aplicación de The Null Farming es nuestra herramienta principal para complementar todo el contenido que se hace aquí en el canal de YouTube Aquí vamos a tener diversos manuales, el chat conmigo, el chat con la comunidad los enlaces a los blogs, sistemas hidropónicos, plagas en el huerto, huerto interior, del huerto a la cocina los mejores videos, etc, etc Entonces, esta herramienta es indispensable que la tengan descargada en ambas plataformas Si ustedes tienen iPhone, pueden descargarla a través de la App Store Si tienen Android, también la pueden descargar desde la Google Play Store Y sin ningún problema, completamente gratis, pueden utilizar esta aplicación Vamos a estar haciendo estos videos progresivos ya que tenemos en mente lanzar nuevas actualizaciones muy seguido, por lo menos una vez al mes mandar nuevas actualizaciones a la aplicación porque ustedes me han pedido mucho que yo actualice los manuales o más bien que agregue muchas plantas más en los manuales y los enlaces también actualizarlos, los enlaces a los videos Entonces, quiero que nos vayamos rápidamente a la sección de manuales para que nosotros observemos los nuevos manuales que hemos integrado desde hace ya desde esta actualización y la anterior La última planta que teníamos documentada si lo recuerdan, era la planta de la manzanilla Agregamos ya diversas plantas como lo son la menta, la cuna de Moisés, la nochebuena, el tulipán la venus atrapamoscas, la pingüícula, la chía, la ruda, el girasol y en esta última actualización, que ya debe estar en vivo para todos ustedes para que actualicen la aplicación agregamos la planta de amaranto maracuyá alcachofa champiñón papaya granadilla almendro espárrago jengibre y el árbol del nogal o de la nuez recuerden que todos estos manuales están siendo agregados a la par del que yo subo videos en el canal de youtube cuando yo subo, por ejemplo, hace muy poco subí el video del jengibre y del nogal y del espárrago todos esos videos se van a ir complementando con los manuales que vamos a ir agregando en la aplicación tanto en android como en iphone también toda esta información está en la página de internet entonces es un conglomerado de de aplicaciones y de muchas cosas que podemos tener a la mano para complementar todo el aprendizaje que tenemos si ustedes no han visto, por ejemplo, el video del nogal pueden irse a la aplicación y si ustedes están buscando el nogal pues aquí vamos a ver toda la información al respecto también los enlaces a los videos al enlace del video que acabo de realizar y también si ustedes de repente llegan y lo encuentran en la página de internet también van a tener todos los cuidados del nogal entonces vamos a homogeneizar todo todo el contenido que está en el canal de youtube junto con los manuales y los enlaces a los videos entonces recuérdense de descargar la aplicación también tenemos el chat en vivo para que resolvamos cualquier duda o pregunta y siganla actualizando ya que vamos a tener actualizaciones progresivas y todos los videos que yo vaya subiendo vamos a ir agregando también los manuales respectivos en la misma aplicación sin más ni más, pues yo les agradezco mucho por haber visto este video síganme apoyando descarguense las aplicaciones califiquen la aplicación con 5 estrellas para que yo pueda traerles mejor contenido y más funcionalidades en la misma aplicación mejorar también todos los apartados que estén en las mismas aplicaciones móviles en la página de internet y pues eso me ayuda bastante cuando ustedes califican bien y utilizan la aplicación sin más, pues yo les agradezco mucho y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!